A continuación, usted verá una crítica especializada de la serie de Amazon Prime Video, The Boys The Boys es una serie atípica e irreverente que se aleja de todos los patrones establecidos en el ya desgastado género de los superhéroes Altamente gráfica en la violencia, en lo sexual y en su lenguaje subido de tono También es una producción cuyo contenido original contribuyó a innovar estrategias de marketing y contenido en el mercado de las plataformas streaming Su peculiar concepto e idea central han sabido sacar ventaja al estar dirigida a un público mayor de edad Donde lo absurdo, desproporción del gore y asuntos de agendas e inclusiones son manejados de manera desinhibida pero cuidando la calidad de sus ejecutorias The Boys es una serie de televisión web desarrollada por Eric Kripke para Amazon Prime Video Basando en el cómic del mismo nombre, publicado por Dynamite Entertainment y creado por Carl Ennis y Derrick Robertson Poseedor de una amplia filmografía como escritor y productor, su creador Kripke comprimió en esta serie toda la influencia adquirida Tras haber participado en películas de horror y series de suspenso y acción El toque de humor negro que ha funcionado muy bien en su serie Supernatural y Derivados, Eric Kripke lo multiplicó en The Boys Mezclándolo hábilmente con una alta dosis de cinismo y denuncia social que expone percepciones de tácticas operativas desde posiciones de poder La serie muestra un escenario donde lo políticamente incorrecto puede tener un punto de inflexión e ir haciéndose poco a poco normal en una sociedad al borde de una anarquía fantástica También acreditados como sus productores, la serie es protagonizada por Carl Orban y Anthony Starr Quienes comparten créditos con Jack White, Eric Moriarty, Jessy T. Usher, Las Alonso, Chance Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Dominic McEligot, Colby Mennifer y Cameron Cobretti Entre varias figuras más Compuesta por cuatro temporadas de ocho episodios cada una y una quita que finalizará la serie en el 2026 The Boys se desarrolla en un mundo donde los superhéroes representan el lado oscuro de la celebridad y la fama Realidad que están dispuestos a exponer ante todo el mundo un grupo de vigilantes, aunque esto conlleve un alto riesgo Estos singulares vigilantes libran diferentes batallas personales que complican aún más sus acciones al tratar de destruir a estos superhéroes arrogantes, egoístas y corruptos Los que son liderados por el narcisista y violento Homelander Estrenada en el 2019, la serie de ocho episodios consta de una primera temporada innovadora que abrió las puertas a un interesante universo de superdotados y renegados justicieros Con un grupo de escritores y productores que no escatimaron esfuerzos para hacerla lucir atractiva tanto en lo creativo como en lo comercial En el 2020 se lanzó una temporada 2 que profundizó en su descabellado argumento bizarro, llevando la serie a un buen y notorio nivel de aceptación Después de la pandemia del COVID-19 fue estrenada la temporada 3 en el 2022 Donde independientemente de su foco de interés y aceptación Ya las situaciones argumentadas lucen más desproporcionadas de lo habitual Donde lo atrevido y agresivo rosa la frontera de la ridiculez Dos años después llega la temporada 4 La que luce agotada y forzada a crear situaciones que logren empatizar más con el público Con la confirmación de su final en la quinta temporada Se espera que la historia concluya con un incremento en sus niveles de humor grotesco y ofensivo Pero rescatando la esencia atractiva y comercial que funcionaron muy bien en la introducción de la serie en un principio Desde ya se ha preparado el terreno para que el concepto de antisuperhéroe Sigue explotándose con series derivadas como es el caso de Jim V Cuya primera temporada se estrenó en 2023 y cuya secuela se estrenará en el 2025 También está el desarrollo de The Boys, México Otra producción derivada a realizarse completamente en México Con Gael García Bernal y Diego Luna como productores ejecutivos Se ha informado que Garrett Duned Alcocer se encargará del guión Quien ya dio credenciales comerciales con la película de DC Blue Beetle en el 2023 Más recientemente Prime Video confirmó la producción de la también serie derivada Vogue Rising Con Jensen Ackles y Aya Cash Repitiendo sus roles en The Boys, The The Soldier Boy y Stormfront respectivamente Al igual que las anteriores citadas, así como la serie animada The Boys Presents Diabolical Estrenada en el 2002, se confirma nuevamente un interés genuino por este tipo de contenido En una franquicia en pleno apogeo de expansión Aunque muy aclamada por unos y repudiada por otros Lo cierto es que The Boys no tiene términos medios O es amada o es odiada Se trata de una producción de Sony Pictures Television y Amazon Studios Para Amazon Prime Video Cuyo ego de personajes, cinismo e irreverente argumento Es elaborado con un criterio tal y cuidadoso Que logra seducir al público menos conservador Muchas gracias a nuestros seguidores de Patreon Ya que su apoyo nos estimula a seguir brindando mucho más de nosotros Estuvo con ustedes su amigo de siempre Francisco Maldonado Maldonado